Dominio Tome y defiendan las banderas Tomamos A A seguro El enemigo tiene Charlie UAV enemigo en línea UAV aliado encima Warbird aliado en el aire El enemigo tiene Bravo Un Warbird solicita ayuda El enemigo toma Alpha Charlie seguro UAV aliado encima Dron de asalto aliado en acción Perdemos A Perdemos Alpha UAV aliado encima Enemigo en movimiento El enemigo toma C El enemigo toma A Perdemos A El enemigo toma Alpha Cubra un B, cambio de cargador Vamos 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 UAV aliado encima El enemigo toma Charlie Perdemos C Hemos perdido Charlie El enemigo tiene C El enemigo tiene C UF es seguro Voy a recargar Nuestro UAV está en línea El enemigo toma B Aviso de tsunami Aviso de tsunami Atención al cambio de marea Tomamos C UAV aliado encima UAV aliado encima Perdemos Alpha Hemos perdido Alpha El enemigo tiene Alpha El enemigo tiene Alpha XS1 Vulcan aliado en camino Tomamos A A seguro El enemigo toma B Hemos perdido B Nuestro UAV está en línea El enemigo tiene B El enemigo tiene Alpha El enemigo toma A Hemos perdido Alpha Hemos perdido A C seguro Perdemos Charlie Hemos perdido B Drop de ataque a la espera Nuestro UAV está en línea Vamos perdiendo Drop de asalto aliado en camino Alpha seguro Bombardeo listo para la acción Bombardeo aliado en camino Perdemos A Enemigo toma A Reconocimiento con la acción Reconocimiento con la acción Reconocimiento con la acción Enemigo con la acción Enemigo con la acción Listo UAV enemigo en línea UAV aliado encima Warbird aliado en el aire El enemigo con la acción El enemigo toma Alpha Charlie seguro Hemos perdido Alpha Marcando coordenadas de paquete Nuestro rango C El enemigo tiene A Hemos perdido Charlie El enemigo tiene Charlie Alpha seguro Nuestro UAV está en línea Seguro UAV aliado encima El fracaso es inaceptable Líder atrás, corto include Calle Queda Cuatro Queda Cuatro Cuatro Especial